que viene en un proceso anterior, en noviembre, fecha en la cual ya no alcanzamos a realizar una licitación pública que dura aproximadamente tres meses. Suscribimos un contrato bajo la normatividad vigente, con todas las de la ley, mirando la ley 1150, en donde uno de los requisitos para realizar un contrato interadministrativo es que el objeto de la universidad tenga relación directa con las funciones que va a ejecutar y es evidente que la universidad distrital tiene la capacidad e idoneidad para ejecutar una capacitación en los niños, niñas jóvenes y adultos mayores de la localidad. En el caso particular de la localidad tengativa se invirtieron 2.000 millones, ¿en qué se invirtieron ese dinero? Bueno, vamos a realizar unas capacitaciones a 3.171 personas de la localidad, son diplomados certificados por la Universidad Distrital de Colombia, que tienen una duración de 120 horas cada uno. Acá podemos ver que nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adultos mayores van a tener una capacitación certificada por una universidad reconocida en Colombia. ¿Podríamos hablar también de implementos deportivos y musicales, es lo que estamos viendo en este momento en pantalla? No, la universidad distrital nos va a realizar solo la capacitación, el suministro de materiales lo está entregando el Fondo de Desarrollo Local, se cuenta con unos instrumentos para que ellos puedan ejecutar el contrato. ¿Podríamos hablar entonces de un contrato interadministrativo? Es un contrato interadministrativo bajo la normatividad, repito nuevamente, si bien es cierto se realizó en el mes de diciembre, pues lo importante es que se realizó bajo la vigencia fiscal del 2017, ajustándose a la normatividad y pues ya evidentemente cuando la continuación se realizó bajo la vigencia fiscal del 2017, ajustándose a la normatividad,